Bueno, soy el abogado Alexander Cross y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esta pregunta es esta, pegar y correr por temor. A ver, Abogado, una noche mi esposa entró a una gasolinera, se equivocó al presionar el pedal del freno, pisó la gasolina y le pegó a un vehículo. El hombre se molestó y la quiso agredir. Ella tuvo miedo y se fue del lugar. Luego fue arrestada estando ya en casa. Cuando una persona tiene un accidente de vehículo, normalmente se tiene que quedar ahí en la escena y intercambiar información de seguro y licencia. Ahora, una persona sí se puede ir de la escena si es peligroso estar ahí en la escena, pero si se va de la escena tiene que ir directamente a la policía. Tiene que llamar a la policía directamente o ir a la estación de policía para reportar el accidente, para evitar que le presenten cargos de pegar y correr o hit and run. Porque el delito no es tanto de correrse de la escena, pero es de correrse de la ley. Es de correrse de la ley. Pero si usted tiene un accidente y se va a la escena porque tuvo un pánico, tiene que ir a la estación de policía inmediatamente. Inmediatamente a reportar el incidente y decir que usted se fue simplemente porque tenía miedo que la otra persona la iba a agredir, pero no porque usted en realidad tenía la intención de correrse de las autoridades. Normalmente, un caso de pegar y correr o hit and run es un delito menor bajo el código vehicular sección 20002 que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel condado. Pero basado en las circunstancias aquí, es muy dudable que eso es lo que va a ocurrir. La mayoría de estos casos pueden terminar en un tipo de arreglo o trato con la fiscalía para que simplemente le dieran como servicio comunitario, unas multas, unas clases, libertad condicional y nada más. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita una visita, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que usó la tarjeta de crédito de otra persona, abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.